No cabe duda de que vamos por los tres puntos con el permiso de Coruso. Queremos batir el récord de 83, no lo vamos a negar, así que por lo tanto vamos a competir de la mejor manera. Vamos con bajas y por lo tanto nos vamos a centrar en Coruso buscando los tres puntos para sumar 83. Y después a partir del día 18, en la semana que tenemos de trabajo, vamos a preparar con mucha tranquilidad el play-off y el rival que nos toque. Sí, en teoría generé lo entra David, ya de inicio, para que vaya agarrando más ritmo. Y después ya veremos si lo acompañamos con alguien más o juega solito ahí de contención defensivo y jugamos con dos medias puntas. Eso ya lo veremos mañana en el último entrenamiento. Bueno, en realidad tenemos a Dioni de baja definitiva y los tres chicos expulsados, Sergio va a John Erize y Dani, que va con cuatro que no los llevamos. Así que esas cinco bajas ya de por sí, después todo lo demás podemos contar con ellos. Puede tener minutos, ha entrenado muy bien, la verdad que estamos muy contentos de que las molestias hayan desaparecido. Y hoy, como entrenó, tiene posibilidades de hacer minutos. Y con Dioni está en sala de reparación con los médicos. Y bueno, confiamos mucho siempre en los servicios médicos. Se ha hecho un trabajo muy bueno durante diez meses. Y esperemos que ellos, cuando ellos nos den la posibilidad de poder contar con Dioni. Tuve una pequeña herida. Vamos a ver si para el día 24, empezando la semana que viene a entrenar, puede llegar a competir. Nosotros, es normal que la condición humana, cuando has agarrado tantos puntos de diferencia en la liga, y sabedor de que vas a ser campeón, un domingo u otro, el futbolista tiende a mirar un poco la distancia del playoff que se le avecina. Y un poco se bajan las marchas. Pero bueno, dentro de todo, estamos satisfechos de cómo hemos venido compitiendo. Uno quiere siempre más. Y seguro que en los playoff será totalmente distinta a la historia. Y hemos ido quemando etapas. Las etapas que no las podemos esquivar, ni podemos saltarlas. Playoff, campeonato, invito. Ahora buscamos el último reto que tenemos, que es máxima puntuación. Y bueno, en ese sentido, hemos ido cumpliendo etapas muy bien. Estamos muy satisfechos, muy contentos. Para después, el día 24, competir de la mejor manera. Sí, hoy no tengo claro nada. Hoy estoy centrándome en el Coruso. Y después, el día 18, vendrá el sorteo. Y ahí ya, en una realidad, no suposiciones. Sabremos el rival que nos toca. Cómo iniciamos. Dónde empezamos. Y ahí ya vamos a tener más claro todo. Y con el estudio que haremos semanal, miraremos la mejor opción para competir. A nosotros nos hace mucha ilusión acá. Es decir, batir un récord con el Oviedo de 83 puntos sería muy lindo. Sería otra etapa bonita. Que no cabe duda de que siempre vamos a lo mismo. Si el 24 o el 31 se compite bien, de nada ha sido lo demás. Yo creo que no. Yo creo que las cosas hay que mirarlas, hay que darle su justo valor. El Oviedo ha competido muy bien durante 10 meses. No cabe duda de que debemos salir de esta división. El Oviedo no debe estar en esta división. Está. No debe estar. Debemos buscar el ascenso. Pero en 10 meses hemos dejado el pabellón muy alto. La institución está muy contenta. La afición también. Y por lo tanto, debemos seguir en esa línea. Malo yo no he visto ninguno. Malo hemos tenido una regularidad muy grande. Hemos perdido partidos que después al partido siguiente no hemos recuperado. Es decir, no hemos tenido bajones grandes. Me acuerdo que perdimos el langreo y parece que el mundo se caía, se terminaba. Después vino acá el Murcia y le metimos 4. En enero, en las navidades, decía el cuidado que no se caiga. En las navidades tiende a caerse. Se cayeron muchos equipos que iban primero. Pero el Oviedo no mantuvo una regularidad. Así que por lo tanto, hemos tenido 10 meses muy interesantes de trabajo. Y la regularidad. La regularidad ha sido muy importante en este equipo. Que hemos mantenido parejo. Que hemos querido muchas veces querer jugar mejor. Pero ante todo era el resultado. El resultado es básico. Mirarte en la clasificación arriba. Jugando mejor es importante. Pero muchas veces si no se juega bien hay que ganar como sea. Porque lo que en definitiva vale son la puntuación que tenés en la liga. Si eligiera un momento... Yo he tenido momentos muy buenos. Yo la verdad que este año en Oviedo si tengo que sacar momentos son todos buenos. Todos buenos porque hemos ido sembrando cosas importantes. La afición ha estado feliz con su equipo. Yo iba por la calle en Oviedo y veía a tanta gente con la camiseta. A tantos niños. Y yo me he comprometido mucho con este club. Y con su gente. Así que por lo tanto, para mí... Para mí no tiene precio lo que veo la afición con nosotros. Y los veo tan ilusionados. Con tanta felicidad. Que para mí eso es... Y para los futbolistas. Eso es lo más bonito que nos puede pasar. Así que para mí ver a tanta gente acompañándonos en León, en Somoza. Es decir, en tantos lugares que nos hemos sentido siempre en casa. Y estás en el hotel o estás en el autobús y ves a gente con la camiseta de Oviedo. Yo que soy muy sentimental. Soy de sentimientos. Eso es impresionante. Así que yo tengo una labor muy grande, aparte de con el club, con esta afición de no fallarle. Que yo después soy un gestor. Generalmente no participo, no juego. Pero dentro de lo que gestiono, intento equivocarme las menos veces posible para que este club pueda lograr el éxito. Alta. Muy alta. Le pongo una... Alto por muchas cosas. Empezamos el 14 de julio a trabajar. Y por lo tanto llevamos muchos días, muchos meses trabajando. Y han sido mucho tiempo ahí en el requesón. Y se han comportado de maravilla. Yo siempre he dicho que con esta gran plantilla el club de Oviedo ha tenido protagonismo. Si no fuera... No sería posible si no es por ellos. Y he tenido gente humana muy buena y futbolistas. Y un vestuario muy sano que después se ve reflejado en la cancha. Así que creo que todos debemos agradecerle mucho a los futbolistas. Porque gracias a ellos estamos donde estamos. No. No, no somos favoritos de nada. Ni cuando iniciamos en julio éramos favoritos. Ni ahora tampoco. Entiendo de que los otros tres equipos. Tanto Cádiz, Tarragona que está clasificado. O Huesca o Bilbao Athletic que será el próximo. Han hecho mérito suficiente durante 10 meses para ser líderes. Y eso habla de que son buenos equipos. Así que por lo tanto con mucha humildad y respeto vamos a afrontar este playoff. Sabedores de que nosotros somos un buen equipo. Tenemos una gran plantilla. Y vamos a competir muy bien. No, no, no me ha informado. Él tiene ya todo. Carmelo ha estado viajando. Tiene radiografía de los cuatro equipos posibles. Pero hemos mejor. Hemos decidido de que a partir del lunes nos centremos en el posible rival que nos va a tocar. El Césped está muy bien. Han hecho una gran labor. Los jardineros. Está cada vez mejor la cancha. La pelota corre muy bien. Así que estamos muy contentos. El Césped está muy contentos. El Césped está muy contentos. El Césped está muy contentos.